En esta oportunidad tenemos la posibilidad de difundir un procedimiento hecho en el ámbito de la provincia de Chubut, bajo la jurisdicción de la Agencia Regional Patagonia Sur. En este caso, la BOF, la unidad operativa de Puerto Madryn, recientemente creada y privada el año pasado, llegó adelante una investigación bajo la dirección del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Rawson, a cargo del Dr. Gerald, en que gracias a un llamado anónimo se tomó conocimiento de la existencia de un lugar donde se estaba expendiendo marihuana en distintas formas de comercializar al menudeo de distintos modos. En este caso nos encontramos con una cobertura que daba al público la apariencia de venta de comidas en términos de un comercio de roticería y de este modo tenía contacto con el público sin levantar demasiadas sospechas. Una vez que se reunió la prueba necesaria, el Dr. Gerald dispuso el allanamiento del inmueble, pudiendo establecer que allí se encontraba un invernadero totalmente oculto y además detrás de una pared falsa. Allí se cultivaba la cannabis activa, se incautaron 12 plantas de gran tamaño, además de otras pequeñas, y produjeron una cantidad estimada actualmente en una de estas cosechas de unos 5 kilos de lo que se denomina cogollos, que representan una alta calidad para comercializar. Estos 5 kilos, 5.000 gramos, estamos hablando a razón de que cada gramo puede costar en el mercado del menudeo unos 1.700 o 2.000 pesos, haciendo un cálculo estimado de más de 8.500.000 pesos puestos en la calle para el comercio del menudeo. ¡Gracias!